FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Corta la luz, pasa de todo. No voy a hablar del país. Pero bueno, si logramos tener todo en orden, le vamos a dar los tiempos y las clasificaciones del Máster de Río Cuarto. Mientras tanto, vamos a estar hablando de muchas novedades del turismo de carretera, de la Fórmula 1, del rally. Y también, claro, está del CANAB, que se viene el Campeonato Argentino de Navegación, que ya no es casi tanto de navegación, sino de velocidad. Si bien tiene una categoría que aún es pura navegación. Y sus próximas fechas, el comienzo del torneo de este año, que como ya dijimos, es igual que el año anterior. Una carrera larga, donde se corrona un campeón sudamericano, van a ser ocho etapas y las cuatro primeras es la primera carrera del CANAB. Y las otras cuatro es la segunda carrera del Campeonato Argentino. ¿Qué pasa con el tema de las motos y del motocross y del Campeonato Mundial y la fecha de Argentina de Villa Langostura? Que como les decíamos ayer, por un lado, se anunciaba con bombos y platillos de que la carrera se iba a hacer. Y por otro lado, decían, pero no está el anuncio oficial. Uno que sí, el otro que no. ¿Qué pasa al medio? Bueno, se lo cuento dentro de un rato. Porque es como que está todo medio armado, pero no se anuncia. Ya les cuento también qué sucede con todo eso. Y además, vamos a hablar del cambio que tuvo la primera fecha del karting sobre asfalto, porque arranca el Campeonato de Karting Provincial sobre Tierra, que después de muchos años vuelve a las varillas. Bueno, hay mucho para hablar en esta edición. De este derrapando que cumple, en el día de hoy, 177 programas, y en el cual vamos ya a la primera pausa comercial. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono, 0353-4960-465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. El Lazar Motor Sport confirmó a sus pilotos para el turismo de carretera y el TC Pista. El equipo con base en la localidad de Delviso anunció que tendrá dos autos de turismo de carretera y dos en el TC Pista. A poco de comenzar una nueva edición de ambos torneos, los equipos van presentando los cambios en sus respectivas alineaciones y uno de ellos fue el Lazar Motor Sport, que ahora contará con dos autos entre las dos categorías más importantes del TC. A Martín Ponte y Gastón Ferrante en el turismo de carretera y Juan José Tomacelo en el Pista, que seguirán formando parte de ese equipo, se sumará a ellos este año Diego Azar. El de Delviso ya formaba parte de la estructura, con lo cual culminó en la cuarta colocación en el Mouras durante el año 2021 y consiguió el pase al TC Pista. Pese a haber alcanzado dicha colocación a bordo de un Chevrolet, el salto a la segunda será con Torino, la misma marca que utilizará Gastón Ferrante en la máxima. Por su parte, quienes continuarán con el moño serán Ponte y Tomacelo. La temporada del TC y TC Pista dará inicio el segundo fin de semana de febrero 11-12-13 en el Autódromo de Viedma, Río Negro. La segunda fecha será a principios de marzo, 4-5-6 en Centenario, Neuquén, mientras que por el momento no se oficializó la tercera para fin del mismo mes. Mercedes puso fecha para el anuncio de la presentación del nuevo vehículo con las reglamentaciones del año 2022. Esto será en breve, pero la pregunta que queda dando vueltas es, ¿estará Lewis Hamilton dentro del equipo? El equipo campeón del mundo del año anterior de constructores, al igual que en las siete anteriores temporadas, captura la atención ante la nueva reglamentación de la Fórmula 1 que modificará sustancialmente el aspecto de los autos. Mercedes busca continuar al frente de esa estadística y se prepara para presentar en pocos días todo. El W13 será presentado el martes 18 de febrero en Silverstone, apenas unos días antes del inicio de los test de pretemporada que se desarrollarán en Barcelona. La nueva regulación técnica de la Fórmula 1 trará el efecto suelo de regreso a la categoría. No se conoce aún si la decoración del nuevo auto será igual a la vista en los últimos años, con mayoría de enero o si bien, como se rumorea, retornarán al plateado que ha caracterizado el popularmente conocido apodo de la flecha. Se espera ver a George Russell en reemplazo de Valtteri Bottas en la jornada especial y junto a él, en medio de los rumores y las dudas sobre si estará o no y tendrá continuidad Lewis Hamilton. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Confirmación total del primer campeonato sudamericano FIM. El South America Rally Race, o sea el popular SAR, en la edición de 2022, se pone en marcha con Motosquad y UTV, esta vez yendo para el sur del país. Las autoridades de la competencia del Rally Race, más importante en la actualidad de la región, confirmaron que se inicia el campeonato sudamericano fiscalizado por la Federación Internacional de Motociclismo Latinoamérica bajo la organizativa de la Asociación Argentina de Rally Race. Este paso se da con estas categorías dentro del SAR, que se disputará del 15 al 26 de febrero recorriendo cinco provincias argentinas. Hablamos del motociclismo, por supuesto que estarán también las categorías de autos. La competencia se dividirá en dos fechas dentro de una misma carrera, o sea, el SAR es una carrera y el campeonato argentino, como el año anterior, la mitad de las etapas es la primera carrera y la segunda mitad de las etapas será la segunda competencia. Del 1 al 4 estará la primera parte, mientras que la segunda fecha se desarrollará entre las etapas número 5 y número 9. Tras cumplir los 4.000 kilómetros pautados en la carrera, se coronará a los campeones sudamericanos de Rally Race dentro de estas categorías. Moto, cuadriciclo y también la categoría UTB. Todo esto del 15 al 26 de febrero, confirmamos. El uruguayo Mauricio Lamiris manifestó que lo ocurrido en la definición del TC en San Juan ya es pasado. Con Werner trabajará en el turismo nacional clase 3. No volví a ver la definición en San Juan. Me quedo tranquilo que dejé todo expresó Lamiris al ser consultado sobre la definición del turismo de carretera en Villicum, donde el piloto uruguayo, quien arribó segundo de Germán Todino, no pudo obtener el apreciado triunfo para conseguir el título que retuvo Mariano Werner por segundo año consecutivo. O sea que, a ver muchachos, si escribimos bien las informaciones, que retuvo Mariano Werner por segundo año. O sea, lo retuvo por primer año o lo logró por segundo año, pero no lo retuvo dos veces. Una vez lo logró y lo retuvo por primera vez. Ya pasó, como dije antes, siguió Lamiris. Mariano es un gran campeón y no volvería a hablar de eso, porque sería mancharle el campeonato a un amigo, dando por cerrado el tema y enfocado directamente hacia el próximo certamen nuevamente con el Ford atendido por el LSA Racing Team. Precisamente con Werner estará trabajando en el equipo de la clase 3 de turismo nacional a bordo de un Toyota Corolla que se termina en el taller del GR Competición. En tanto, en TC Pickup retornará con la escuadra del Lusto Racing, haciendo dupla con Giannina Zanassi, conduciendo una Haiglo. Bueno, hablamos el pasado fin de semana en Río Cuarto con Giannina Zanassi, que estaba participando junto con su esposo, con Ricardo Martinoglio, un poco de todo este proyecto y ya se lo vamos a estar contando. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción. Áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería. Sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando a tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona. Estamos en Avenida San Martín 766. Teléfono 353-4960-371. Supercompetición. Taller de motos particulares y de alta performance. Con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular 353-4-115-243. Volvió la energía eléctrica a los estudios centrales de Derrapando. Por lo tanto, comenzamos a clasificar lo que es la monomarca infantil del pasado fin de semana en el cartódromo del autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Juan Andrés Soto se quedaba con lo mejor en la clasificación 52-4-32. Segundo, Jeremías Farreres. El tercer lugar para Mauro Ramírez. Después, Valentino Mediot, Benjamín, Irasú. Son los que completaban los cinco primeros puestos a un segundo de diferencia de Soto que se quedaba con lo mejor. Derrapando. Categoría 60 centímetros cúbicos con motores y AME. Muy buena cantidad de participantes y una excelente carrera. La clasificación para Efraín Castro. Segundo, Fausto Ornaldos. Tercero, Tiziano González. Cuarto, Pedro Rosotti. Quinto lugar para Enzo Minicus. Y todos ellos encerrados en solamente medio segundo. Una de las mejores categorías, uno de los mejores espectáculos realmente de la noche. Tanto en lo que fue la serie como también en este caso, en lo que fue la final. Las categorías más chicas no tenían invitados, todas las otras sí. Pero digo, fue muy buen espectáculo viendo cómo se iban bajando los tiempos en el momento de clasificar y también en lo que fue la carrera en sí. Con ocho minutos, cincuenta y cinco. Doscientos cincuenta y siete. Fausto Ornaldos ganó la carrera. Segundo, Efraín Castro. Tercero, Rosotti. Cuarto, Tiziano González. Quinto lugar para Joaquín Gómez. Apretados en una décima, los tres primeros. Realmente un carrerón. Sexto, Octavio Medina. Séptimo, Santino Vicintín. Octavo, Enzo Minicus. Noveno lugar para Juan Soto. Y el décimo lugar para Giuliano Dalavita. Una carrera realmente muy, pero muy buena. Este Soto es el mismo que ganó la categoría de la monomarca infantil y también ya está corriendo en sesenta. Fausto Ornaldos casi de punta a punta en una gran carrera. Ocho cincuenta y cinco. Dos cincuenta y siete para quedarse con la categoría de sesenta centímetros cúbicos directos. ¡Derrapando! Clasificación de la ciento cincuenta menor. Joaquín Arroyuelo se quedaba con lo mejor. Cuarenta y seis. ¡Sexenta y uno! Segundo lugar para Nahuel Becker. Tercer lugar para Matías Polacovic. Después Ezequiel Bosch. Y quinto, el de Bulnes Diego Garay. Sexto lugar para Leo Rodríguez. Y séptimo, Bautista Conti. Siete pilotos encerrados en nueve décimas. En una categoría absolutamente pareja con muchos pilotos que se conocen desde hace rato. En la final de los ciento cincuenta menores. Arroyuelo de punta a punta en once minutos cuarenta y cinco. Ciento cincuenta y dos. Segundo, Nahuel Becker. A dos segundos. Dos cuarenta y siete. Tercero, Polacovic. Cuarto lugar para Diego Garay. Quinto, Luis Rodríguez. Después, Ezequiel Bosch. Bautista Girardo. Bautista Conti. Máximo Hernández. Felipe Gassé. Y Emiliano Andrade. Todos los pilotos que completaron la competencia que de punta a punta se quedó Joaquín Arroyuelo. Peugeot, el gran rival que se viene para el equipo Tozot, el equipo donde está Pechito López, estuvo probando el Hypercar. Fue en el trazado español de Aragón y el equipo mostró detalles del vehículo que desarrollarán para las 24 horas de Alemán y el Mundial FIA WEG. La Casa del León mostró las primeras fotografías del auto en Aragón y se observa un auto similar al que se había revelado el año pasado con el llamativo motivo de que es sin alerón trasero convencional y una aerodinámica distinta tal como se vio en el verano europeo meses atrás. Ese test revisará las reglas aplicadas a la categoría LMH dirigiendo el aire por carga aerodinámica debajo del chasis. Es el primer encuentro del modelo E9X8 en una pista al menos conocido. Oliver Jansson, el director técnico del programa WEG en Peugeot Sport, dijo Nuestros cálculos y el trabajo en el túnel de viento han confirmado la pertinencia de nuestra decisión de correr sin alerón trasero. El equipo debe presentarse por lo menos en una competencia previa para poder correr el Le Mans y estaría descartado el viaje a Estados Unidos, tanto para Daytona, que es muy pronto, como para las mil millas de Zebrin para centrarse en las pruebas de homologación del Ipercar. La ausencia en la competencia del 19 de marzo, apertura del Mundial 2022, dirige el vehículo a la competencia de principios de mayo en Spa-Francorcham. Peugeot no cuenta nada, no dice nada, aún no ha facilitado ningún detalle de la prueba de Aragón, ni siquiera, ni siquiera qué pilotos han participado en ella. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores PAUNI, cosechadoras Basali y Don Roque. Consultenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consultenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel. Por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pistamouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Volvemos al cartódromo de Río Cuarto. Lo del máster del día sábado por la noche. Categoría 150 centímetros cúbicos cadetes. Clasificación para Alejo Carabero como el mejor. 47-6-18 para el campeón del pista 4000 de Córdoba. Segundo a 11 milésimos. Jorgito Bogliero, tercero Facundo Márquez a 32. Cuarto lugar para Ponce, que va con Josefina Pereno a 212 milésimos. Y quinto lugar para el Kuki Garbiglia a 498. Primera carrera, triunfo en pista de Josefina Pereno en varias maniobras realmente importantes. Pero posteriormente cambió la clasificación. Alejo Carabero se quedó con la carrera en 12 minutos y los 8 segundos. 513 milésimas, segundo lugar para Bogliero, después Ponce. Posteriormente Barovero, o sea, en este caso carrera de pilotos titulares. O sea que Valle, Benítez, Josefina Pereno en este caso manejando. A Bello y quinto lugar para Financi ya a más de 11 segundos. Luego Macoran, Alessandrini, Borges, Arce, Nicolai y Salazar. Y la gran pregunta que en un momento no podíamos saber en la transmisión al aire en directo del pasado fin de semana. El karting número 401, el karting de Pereno y Ponce recargo con dos puestos por maniobra peligrosa al karting número 1 de Benítez y Bogliero. Esta es la explicación por la cual la piba de las perdices llegó arriba en la pista, pero posteriormente quedó tercera cuando se dio a conocer la clasificación definitiva. La segunda final con los pilotos invitados, bueno, la costumbre, ¿no? Alejo Cravero arriba, segundo Bogliero, llegó tercero Ponce, cuarto Marquez, quinto lugar para Barovero, después Rolotti, Passini, más atrás aparecía Julieta Guelwe, Fartonani y De Giorgi, los 10 primeros puestos de una de las categorías más entretenidas y con mayor cantidad de participantes del pasado fin de semana. Categoría 150 centímetros cúbicos graduados, triunfó en la clasificación para el de Coronel Moldes, Diego Lucantoni, 48 segundos, 0, 17 milésimas. Segundo lugar para Torreta, el piloto invitado por el de Río Tercero, para Alejandro Brarda, tercer lugar para Mariano, cuarto Tabele, quinta Natalí de Calle, la piba de Bulnes, en este caso la clasificación a cargo de Yanina Zanassi, su invitada, la piloto Lugfors, 79 centésimas, la diferencia, todos muy apretados, 9 karting dentro del segundo, reitero, Lucantoni arriba, Lucantoni no tenía invitados, por lo tanto después no tuvo premiación, pero sí, ganó en este caso la clasificación, después ya les cuento cómo siguió, después Torreta y después lo demás, buen trabajo de la dupla femenina hasta aquí, de Natalí de Calle, la chica de Bulnes con Yanina Zanassi, que como ya dijimos va a estar corriendo este año en turismo nacional, con el Toyota de Tito Besone que dejó Gastón Llanza y también con una camioneta de Luxo en lo que es la categoría TC Pickup. Vamos a la primera final de los graduados, repitió Diego Lucantoni, 12 minutos 03 segundos, 909 milésimas para el de Coronel Moldes, con el motor de su eterno preparador José Barovero el de la Boulaye, segundo lugar para Torreta, gran trabajo para él, lo siguió Lucantoni, todo lo que pudo finalmente lo soltó cuando vio que no podía sobre el final, quedó a 1.72 de la punta, tercero Leandro Mariano, después del Freine y Tabela, los 5 primeros ya este último a 12 segundos de la punta, Viñolo Castellano, Conti Fosano y Natalí de Calle abandonando, completaban los 10 primeros. En lo que se refiere a la segunda final de la categoría de graduado, como decíamos, sin invitados, volvió a ganar el de Coronel Moldes, volvió a ganar Diego Lucantoni en 9.37.219, según gran trabajo de Alejandro Brarda, que lo corrió mientras pudo y también estaba intratable el de Coronel Moldes, así que el de Río Tercero lo soltó sobre el final, tercero el Labulayense, el múltiple Seba Galo, que se sube a todo y anda rápido, cuarto lugar para Bresan y quinto lugar para Fernández. Posteriormente, Andrada Serra Navales, Natalí de Calle, que tuvo problemas en el karting y se vio obligada a abandonar nuevamente, faltando 5 vueltas, y Conti fueron los 10 primeros. Bien los de Tabella, bien los del Freire, bien los de Castellano, pero bueno, una categoría donde, como les digo, Diego Lucantoni hizo todo muy bien y se quedó con todo. Entrenamiento, clasificación, carrera de titulares y carrera de pilotos invitados. La final de la categoría 125 Internacional, la segunda final sí se vio cortada por razones de la lluvia, cuando iban 4 vueltas empezó a llover copiosamente y entonces, bueno, lamentablemente hubo que poner bandera roja. Por suerte fue muy breve la lluvia, se secó enseguida con la temperatura que tenía el asfalto, con todo el calor de tantos días, se pudo volver a lanzar, se hizo una vuelta previa y se lanzó a la carrera nuevamente. Y allí un gran mano a mano, una gran carrera, pocos protagonistas, pero realmente un gran espectáculo entre Facundo Márquez, que hizo la punta en un primer momento, el segundo lugar allí en la pelea de Eugenio Provence y tercero aparecía quien había hecho un trompo en la primera parte y realmente lo salvó la bandera roja a Federico Payero, el piloto de la ciudad de Marcos Juárez. Payero se fue para arriba, primero abandonó Provence por un problema y después quedó mano a mano entre Márquez, el de Río Cuarto realmente no quería perder la punta y un Payero que se vino de atrás como un tren y en una maniobra brillante, brillante, con el piso aurúmedo en la penúltima curva, le dobló por afuera a Márquez, que bueno, que cuidó la cuarta, era lo lógico que se hace en ese lugar y bueno, maniobra de tierra, maniobra de cartinista y de gran piloto como es el de Venado Tuerto, Payero manoteó la punta allí en ese lugar y ya no hubo manera de pararlo. Triunfo entonces para el de Marcos Juárez, segundo lugar para el de Río Cuarto, para Márquez y tercero, los tres que estuvieron en la última final, Eugenio Provence, dos pilotos del TC 2000 y un cartinista puro nato de raza como es Federico Payero hicieron entender una vez más que calidad no quiere decir cantidad. El TC Pickup va a tener un pequeño cambio reglamentario en lo que se refiere a su reglamento para este año, un año donde bueno, se está cerrando, se está trabajando y se reprogramó el comienzo del campeonato de estas categorías, teniendo en cuenta precisamente todo este trabajo. Esa primera fecha será reprogramada para el día 13 de marzo, donde se estima una participación de alrededor de 40 unidades durante la temporada y por lo tanto se hicieron algunos cambios, algunos trabajos y esto lo cuenta Alejandro Iuliano, el responsable del departamento técnico de la CTC. Hace unos años entiendo que el gran desafío para ustedes, porque el TC está bien parejito por lo visto en los últimos años, fue la TC Pickup y esa categoría, ahora ya con 40 camionetas casi que van a arrancar Alejandro. Sí, no sé si 40, pero con un parque muy muy importante, se están construyendo muchas camionetas, creemos que para segundo o tercer fecha vamos a estar en ese número. Bueno, obviamente que ahora hay que empezar a trabajar en lo que es la paridad de las distintas marcas y hemos hecho algunos cambios reglamentarios para este año, así que, bueno, nada, hay que seguirla de cerca, trabajar y darle la paridad que la categoría necesita. ¿Algún punto relevante de esos cambios reglamentarios y hay alguna marca nueva que esté por llegar, que sepa que se esté construyendo? Mira, el cambio más importante es que nosotros, bueno, habíamos limitado las potencias con bridas, hoy las eliminamos, van a tener el mismo cuerpo de carburador que el TC y las vamos a limitar con régimen, pero seguramente va a haber un incremento de potencia en las camionetas, debido obviamente a la quita de la brida. Ese es el salto más significativo, obviamente se va a poner más difícil de manejar, porque bueno, obviamente no tienen el grip de la goma del TC y eso hace que la camioneta patine, así que va a haber que modular más, va a ser un poquito más complejo el manejo de la camioneta. ¿De qué potencia estamos hablando, Alejandro, aproximadamente? Creo que va a ser un salto entre 20 y 25 caballos que va a incrementar, así que, nada, va a haber que modular un poquito más. Va a llegar a un estimativo de cuánto? Y va a estar en el orden de los 425, 430 caballos la camioneta. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. En el bloque anterior, cuando hablábamos de que calidad no quiere decir cantidad, cosa que lo hemos visto tantas veces, con pocos cárteros, pocos autos, pocas motos, se han dado grandes carreras y a veces con mucha cantidad, no. No referíamos a esta 125 Internacional donde no hubo muchos inscriptos, pero los que había estaban buenos y hubo problemas de último momento de pilotos que se cayeron por razones de la pandemia, por razones del COVID, algo que realmente hizo que, bueno, y eso y también el calor, por supuesto, hubiese problemas importantes en cuanto a la cantidad y para varios pilotos. Este 125 Internacional, que tuvo además la caída de Gustavo Aliscurri, la gente del grupo Lustop, que iba a venir a correr en esa categoría, pero en la semana, probando en el banco, se rompió el motor del Yamaha que iban a traer y, por lo tanto, se quedaron sin poder venir a correr. Algunos otros, como decíamos, se bajaron por el COVID y, bueno, entonces el parque se achicó, pero fue muy buena realmente la carrera y la clasificación la ganó, como siempre, este gran piloto de Venado Tuerto, que es Federico Pallero en 44 segundos, 974 milésimas, realmente el único en bajar los 45 en esta categoría. El segundo lugar para el Recuartense, el piloto del TC 2000 Facundo Márquez, a solamente 26 milésimas, tercero a 111 milésimas, gran trabajo de Eugenio Provence, el cuarto lugar para Esteban, ya un poco más lejos, y Ayrton Chorne, también piloto del TC 2000, que tuvo lamentablemente la rotura de dos motores durante la tarde del sábado, por lo tanto, se quedaba sin clasificar. Ya la primera carrera, bueno, el triunfo para Márquez, el segundo lugar para Provence, a un segundo cortito, un mano a mano bárbaro, que también lo tuvo al de Venado Tuerto, allí en la lucha, de la mano del piloto titular de Giles, en ese karting, hasta que tuvo problemas y perdió un poco el ritmo. En cuanto a la segunda carrera, ya le dijimos, cortada por la lluvia, un carrerón y con una maniobra espectacular de Federico Pallero, usted lo puede querer o no, le puede gustar o no, que se ha cambiado de tantos equipos, su forma de ser, su manera de hablar, es historia aparte. Pero el río del auto es una maravilla, y como ya le contábamos, un enorme sobrepaso por afuera, en la parte sucia, en una pista aún húmeda en ese sector, para quedarse con la punta, nada menos ni nada más que sobre Facundo Márquez. Realmente fue una de las mejores maniobras de la noche. Vamos ahora a la clasificación de la categoría 150 mayor, gran trabajo de Ricardo Martinoglio para quedarse con lo mejor, con el karting de Sergio Compagnuzzi, venían tirando junto con el odontólogo de la categoría, con Carlos Argañarás, Argañarás tenía el uno, hasta que en un momento tuvo un problema y se tuvo que detener, Martinoglio quedó solito y hizo una vuelta muy redonda, muy prolijo, para quedarse con lo mejor, con un tiempaso de 49 segundos, 0 a 11 milésimas. Segundo entonces, había quedado Argañarás, recordemos que clasificaban los invitados, después corrió la primera carrera titular y la segunda los invitados. Alfredo Condi fue tercero, cuarto lugar para Lucas Sarmiento, quinto lugar para el PTT, para Fabián Abatedaga, Gustavo es el primo, a 410 milésima y quinto lugar para Cristian Tejera, invitado de cola, a 454 milésimos de la punta, 6 encerrados en menos de medio segundo. La primera carrera, largada adelante, entonces Sergio Compagnuzzi que nos decía en qué momento me metieron, no, qué presión, largar adelante todos estos grandes pilotos, para el debut les largó muy bien, hizo un gran trabajo, una gran carrera y la ganó de punta a punta, aguantando la presión de todos los nombres que tenía atrás. Segundo, quedó Flavio Conti, atrás se comenzaron a pelear y Compagnuzzi pudo comenzar a hacer los radios perfectos para escaparse definitivamente. Tercero Sarmiento, cuarto lugar para cola, quinto quedaba Mario Doseto, el piloto de Sampacho, el de transporte es el Sampachense precisamente, con una falla cada vez más persistente que hizo que tuvieran que cambiar el motor para la segunda carrera, no podía tirar todo el régimen, y bueno, por suerte, y por el trabajo y por la paciencia que tuvo para hacer los cambios en el momento justo, le alcanzó para llegar en el quinto puesto, donde había alargado, haciéndole diferencias a Suardo, que se vio obligado sobre el final, cuando ya estaba condenado al sexto lugar, a hacer abandono de la competencia sobre el final. Y la segunda carrera, la de invitados, realmente un show para ponerse de pie y aplaudir a una hora lo que hizo el petete de Jovita, Fabián Abatedaga, que largó desde el quinto puesto, donde había quedado el karting, y uno a uno fue escalando posiciones y lugares hasta llegar a los puestos de arriba. Gran maniobra para pasarlo a Conti, un trabajo bárbaro, bárbaro, para superarlo a Carlos Argañarás, una maniobra quirúrgica, después hubo una maniobra también en la parte del fondo, en lugares claves y algunos en lugares no tan conocidos, en Río Cuarto se pasa en el fondo de la recta, saliendo muy bien a la misma, haciendo muy bien la última curva, saliendo pegado, te podés tirar en el fondo de la recta o en el frenaje del fondo. Bueno, petete Abatedaga y es un par de sobrepasos en lugares medio imprevisibles por ahí, cuando agarró la punta, se mandó a mudar para ganar en 11 minutos 31 segundos, 187 milésimas, y hacerle más de 3 segundos a Argañarás, que bueno, lo corrió un poco y definitivamente lo dejó. Tercero Conti, cuarto lugar para Cristian Tejera, que tuvo 5 segundos de recargo por mala alargada, lo cual no le cambiaba demasiado en cuanto a los puestos, después Lucas Sarmiento y Ricardo Martín Oblio, que tuvo que abandonar por problemas mecánicos, con el karting que había ganado la primera carrera, el de Sergio Compagnuzzi, pero la suma de tiempos de las dos carreras hizo que en definitiva se colocasen en el segundo puesto final. Una gran carrera, otra de las categorías donde cantidad no quiso decir calidad, fue un gran show verlo venir al petete Abatedaga, desde el quinto puesto al primero, pasando de uno a uno y como decíamos, con maniobras impecables. Entre los muchos atractivos que tiene el próximo Rally de Monte Carlo, se espera especialmente la actuación de Sebastián Loeb al volante del Ford Puma Rally 1 híbrido. A sus casi 48 años, Loeb sigue buscando nuevos desafíos, solo unos días después de terminar su sexto Dakar en el segundo lugar, el múltiple campeón del World Rally Car volverá de nuevo su disciplina favorita al competir en este Rally de Monte Carlo que comienza en pocos días. Tras un sinfín de discusiones y una serie de giros durante la temporada baja, finalmente será con los colores de Ford, el equipo con el que luchó dentro del M Sport en la cima de su carrera, si él estaba en Citroën, hará un nuevo regreso al World Rally Car. Recordemos que pasó también en un momento por la marca Hyundai. Aunque se trata de una asociación histórica, ya que Malcom Wilson reveló que ya se había puesto en contacto con Loeb en el 2005, por momento se limita a una única aparición en Monte Carlo, según lo ha confirmado Richard Milner, director del equipo británico. De momento, es solo el de Monte Carlo, creo que tendremos que ver cómo va, es genial tenerlo y fue inesperado. Para este año, era imposible saber qué iba a ocurrir, así que estar en esa posición para nosotros es genial y el hacer nuestra asociación con Red Bull es también una de las mejores cosas que hemos podido hacer para esta temporada, explicó Milner. Todo comenzó a partir de una simple discusión y broma con Sebas un tiempo y fue una idea un poco loca hacer que corriera en Monte Carlo porque quería estar en la salida y ahora estamos allí. En una realización con un total de 152 participantes en el World Rally Car, 68 para Bren, 58 para Gresme y 26 para Furman, sus compañeros de equipo, la experiencia de Loeb es un activo importante. Con 9 títulos mundiales y 79 victorias en su haber, también cuenta con 180 participaciones en el Campeonato del Mundo desde el inicio de su carrera, 180 carreras, tiene corrida 9 en esta, realmente una locura. Lo que es un periodo de desarrollo como es este de la categoría es sin duda una gran ventaja. Tenerlo con nosotros para ayudar a desarrollar el coche es algo muy bueno, tiene una historia increíble en los rallies, sin duda puede decir si el coche es bueno o no y los comentarios hasta aquí han sido positivos de su parte. Cerró Richard Milleners, el director del equipo Forum Sport para este nuevo reglamento de los autos del Mundial de Rally. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona. Estamos en Avenida San Martín 766, teléfono 353-4960-371. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Don Roque. Consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. El equipo Ferrari de Fórmula 1 podría cambiar de color en su auto del año 2022. Y para eso esperaría hasta el último test de pretemporada de Fórmula 1, antes de revelar definitivamente cómo va a ser el auto. A ver, no piense que lo van a pintar de verde, ni de negro, ni de azul. Va a seguir siendo rojo. Pero, ¿cómo? El equipo de Maranello, dice la información, presentará su nuevo monoplace de Fórmula 1 en un evento de línea en Maranello el 17 de febrero, una semana antes de que comience la primera prueba de pretemporada en Barcelona, en España. Su nuevo coche, al K1 se le ha dado la designación oficial, presentará algunos conceptos radicales, así como una unidad de potencia mejorada. El plan es que la presentación tenga lugar unos días antes de que el coche vuelva a Barcelona, también prevista un sac-down en la pista española el 22 de febrero, el día previo a que comiencen las pruebas oficiales. Sin embargo, se ha conocido que Ferrari podría no utilizar la decoración definitiva del 2022 hasta el segundo test de pretemporada, que está previsto antes de que comience en Bahrein el 10 de marzo. La Fórmula 1 está ultimando sus planes de difusión para las dos pruebas de pretemporada y es probable que solo se televise la segunda prueba. En medio de la sugerencia de que el primer test de Barcelona podría llegar a tener lugar sin cámaras de televisión en directo, ni público presente, existe la idea de realizar un gran impulso antes de la segunda prueba. Esto podría incluir que los equipos revelen sus decoraciones definitivas solo para la segunda prueba, lo que ayudaría a animar el interés para esa semana. Según las especulaciones, Ferrari podría optar por revelar su monoplaza de Fórmula 1 de este año en su presentación y que estuviera en los test de Barcelona con un rojo brillante muy similar al que el equipo tenía en el auto del año 2021. Luego, a partir de la segunda prueba, la de Bahrein, Ferrari ajustará sus colores para ir a un rojo más oscuro mate, lo que quizás podría ser en diferencia a las celebraciones de los 75 aniversarios de la compañía. La elección de colores que Ferrari llevó a cabo en Mugelo 2020, con motivo de su Grand Prix número 1000, resultó un gran éxito y podría servir de fuente de inspiración para los planes del equipo en este año 2022. Volvemos a la última categoría que corrió en Río Cuarto, lo que cerró el espectáculo, también esta categoría un poco perjudicada por la llovizna que comenzó a caer cuando estaba todo terminando, porque después se paró por suerte y la carrera se pudo realizar perfectamente bien, una de las categorías que menor problema tuvo en lo que respecta a la rotura de motores y básicamente a los pilotos que se terminaron bajando sobre el final por razones del COVID, como por ejemplo, uno de los campeones provinciales de tierra del año anterior y piloto que siempre está en la punta, como es el de Hernando Joaquín Servino, donde, bueno, él no tuvo COVID, pero sí su piloto invitado, ¿no? En este caso, su primo, lamentablemente, tuvo COVID, dio positivo sobre el final, Fran Rosa, y entonces no pudieron participar, y ahí en la duda, por decir, invitar tal vez a otro piloto, pero el chasista también dio positivo y allí definitivamente la gente de Hernando decidió bajarse. La clasificación, entonces, para los directos, para la dupla, Ayrton Chorne con Polakovich, yo le dije hace un rato que Chorne se había roto el motor, pero el de los 125 internacional, no de los directos, y Chorne y Polakovich clavaron el uno con un tiempazo de 44.689, realmente espectacular, segundos a 8 milésimas, otra dupla de nivel nacional, como son Olmedo y Dianda, solo 8 milésimos. Tercero, el Chelo se arroche, el piloto de Alma Fuerte a 10 milésimos de Polakovich. Cuarto lugar, para otro que ya había ganado en otra categoría, como decíamos, el campeón del 4000 cordobés pista, como es Alejo Cravero, el piloto de Colasso, a solo 140 milésimos, o sea, los cuatro primeros encerrados en nada. Quinto, el de Belvisio, otro piloto de nivel nacional, Franco Cocia, a 369, después Pérez, Necí, en Bustos, Robertino Sereno, volviendo al karting después de bastante tiempo, quedó a 7 décimas el piloto de Alcira Gigena, y Torres quedaba a 78 del más rápido en la prueba de clasificación, que era Polakovich, el piloto de Jesús María. La primera carrera, la de los titulares, un mano a mano terrible, se pasaron varias veces entre Ayrton Chorner y el salteño Olmedo, finalmente la carrera se la quedó Chorner en 12 minutos, 52 segundos, 0,95 milésimas. Este también uno de los mejores espectáculos de la noche, porque eran varios los que participaban en la lucha. Gano Chorner, segundo Almedo, tercero Villarroel, cuarto lugar en este caso para Geánica, aquí corrieron los titulares, después Picat, López, Ligori, Pedernera, Guarcio y Armando, volviendo al karting con algunos kilitos de más, y la gente de General Cabrera, bueno, pero una muy linda carrera, completaban ya con algunas vueltas menos y con abandono, Bustos, Iván Sarfiel, Espósito, García y Rosotti, lo que fue la última carrera, otro mano a mano, otra carrera de palo y palo y hacha y tiza, bueno, ganó Mateo Polakovich, el invitado de Chorner, ganaron todo, segundo lugar para Dianda, hombre que viene de las categorías de la C3C, tercero, gran trabajo de Franco Kosia, que los corrió a los dos de adelante mientras pudo, ¿no? El karting no estaba, indudablemente le faltaba un chorrito para estar en la pelea con Polakovich y Dianda, quedó tercero a 1.69, defendió muy bien su tercer puesto, en un momento lo acosaban al de Belvillo y se las arregló para poder aguantar allí. Después Palacio, Pérez, Torres, Naranjo, el octavo lugar para Guzmán, noveno Ciarrochi, que había tenido problemas y que se fue lamentablemente para atrás, fue el último en llegar con todas las vueltas, después Martín, Giordano, una pena verlo ahí, también con problemas abandonó Alejo Cravero y también abandonó Robertino Sereno. Una carrera realmente espectacular para cerrar el gran máster de karting Córdoba y sobre asfalto del pasado sábado por la noche en el cartódromo del autódromo de Río Cuarto. Ayer les había contado sobre la carrera, y le adelanté también algo en la apertura del programa, sobre esto que les contaba de que sí, de que no, que está confirmada la segunda fecha del Mundial de Motocross en la República Argentina para el próximo mes de marzo en Villa Langostura, pero no estaba la presentación ni la confirmación oficial. Hay tres patas trabajando, por un lado la Federación Internacional de Motociclismo y la gente que organiza el campeonato, ahí está todo ok, inclusive con David Eli, el organizador de la carrera en la República Argentina, está todo en orden hasta ahí, y después está el auspicio y el apoyo de la municipalidad de esta ciudad de Villa Langostura, allí en la provincia de Neuquén. Bien, está todo listo para hacer el anuncio, pero según pudimos averiguar, si usted no escuchó el programa de ayer, decían, está todo listo, pero la presentación oficial no se hace. Está confirmada la carrera, pero falta que se llame a una conferencia de prensa, o alguien llame en un lugar y diga, bueno, presento y anuncio oficialmente, cosa que no está sucediendo. Estuvimos averiguando, preguntando de fuentes bien confiables, como son incluso los que decían estas dos versiones, uno que sí, el otro que no, sobre la carrera y nos dijeron, bueno, hay un dinerillo de una deuda todavía de la última carrera que se hizo en Villa Langostura que está dando vuelta, y que algún ente no le pagó a alguna persona que le tenía que pagar. Entonces, aparentemente, la fuente es muy confiable, aparentemente por ese lado viene la cosa. O sea, está todo hecho para la carrera, pero antes hay que arreglar una cuentita vieja que anda dando vueltas por ahí, y obviamente, si no pagaron la cuentita vieja, va a pagar la cuenta vieja y la nueva, la carrera de este año, para que se pueda hacer. Reitero, no tiene nada que ver la Federación Internacional del Automóvil, del motociclismo, arriba está todo arreglado, el tema es interno, ¿sí? Hay una deuda del otro año dando vueltas por ahí, aparentemente, y eso hace de que no se confirme ni se anuncie oficialmente que la carrera de Villa Langostura se realiza el próximo mes de marzo. Bueno, señores, nos vemos mañana, 19.30 horas, edición de día miércoles de este programa que lleva por nombre de Rapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo programa. FM 2000, la radio que siempre está.